Ahí viene Kevin, Damián, Agus, van a ser los encargados de ser la primera parte del taller municipal de canto que está a cargo del profe Enzo Sánchez, así que vamos a darle la bienvenida con un fuerte aplauso a ellos. Bueno, yo soy Kevin Larrea y voy a interpretar el tema egoísta. Teníamos diferentes caminos, son cosas del destino, yo soy el divino mi amor, sangre y yo vino que éramos compatibles, pero ese fue mi error. Y ahora me acaban los ojos bien, puedo ver más allá y contar la realidad, que en la que subo bien. Y como no soy egoísta, deseo que te vaya bien, tu amor a primera vista, ya te pasa, no sé con quién, dime si te trata bien. Al principio, todo fue tan bonito, recuerdo el primer besito, y aunque te necesito, nunca te he escrito, porque sé cómo es. Y ahora que tenés poderes, que puedes hacer lo que quieres, y cuando te encuentres alguien, dime ya mi no sé, dime qué vas a hacer. ¿A qué brazos vas a poner? ¿Será yo el que abrigaba del pleno en tu piel? ¿Será yo el que te ha besado en sus labios jugosos con sabor a miel? Todavía tengo preguntas y no tengo respuestas, es ninguna de ellas. La noche se fue una estrella y me les ofrece, tu vida se oye ayer. Y como no soy egoísta, te deseo que te vaya bien, pues amor a primera vista, ya no te pasa, no sé con quién, dime si te trata bien. Y como no soy egoísta, te deseo que te vaya bien. ¡Muchas gracias! Gracias. 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 Gracias.